La Voz de Canarias Libre 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 Pueden sintonizarnos todas las noches en las bandas de 890 kiloherzios, equivalente a 337 metros en onda media, y en las de 9610 kiloherzios y 9680 kiloherzios, equivalente a 31,11 metros y 31,19 metros en onda corta. Estaremos con ustedes todas las noches, de 21 a 22 horas del meridiano de Greenwich y de Canarias, y de Europa Occidental y Argelia, esta misión podrá escucharse de 22 a 23 horas. Salud para todos los compañeros, esperemos hayan pasado buen día, los compañeros nuestros y los radio oyentes. El colonialismo español ha detenido a unos 50 patriotas en estos últimos días en Canarias, amparándose en el estado de sección terrorista que están aplicando en estos momentos en todo el estado colonial. Los periódicos colonialistas de Canarias han establecido su propia censura y se niegan a denunciar las torturas y las detenciones. Los terroristas de la policía y la justicia colonial se niegan a dar las listas definitivas de detenidos. Los terroristas del Tricornio y los de la brigada política torturan tranquilamente, amparados por la legislación fascista actual española. Denunciamos ante el mundo entero la detención de todos estos patriotas y las torturas salvajes a que son sometidos los compañeros y simpatizantes por la independencia de Canarias. Mientras la prensa colonial en Canarias continúa hablando de la democracia española y de la nueva cara del régimen fascista español, las prisiones del colonialismo se llenan de patriotas que son torturados salvajemente. Una vez más, los periódicos de Canarias muestran su verdadera faz de birro del colonialismo y del caciquismo. Las sucursalistas también muestran su verdadera faz en estos días de carnavales y se declaran los más fieles servidores del colonialismo y de la policía fascista. Los compañeros trabajadores canarios deben denunciar en estos momentos las torturas a que son sometidos los patriotas independentistas. Que los taglor de fábrica se reúnen y condenen las torturas exigiendo las listas completas de los detenidos y su situación penitenciaria. Compañeros, ¡viva Canarias libre e independiente! Uxac y Mahalem. Atención, mensajes. Uxac 105. Urge contacto rápidamente. Entrar en contacto rápidamente con nuestra secretaría. Es una lástima esta ausencia, ya que se habían preparado una serie de cosas muy importantes. Urge vuelta inmediata. La situación es favorable. Ajur. Uxac Tinibukar. Recibida carta. Adelante con el trabajo. Ajur. Uxac Tinerfe II. Ahora es el momento. Ajur. Uxac Tinerfe II. Ahora es el momento. Ajur. Noticias de Canarias. Ya han oído que los trabajadores de la Telefónica se habían encerrado ayer en una iglesia de las Palmas en signo de solidaridad con los compañeros trabajadores españoles de Madrid. De la Telefónica. Hay unos 60 obreros encerrados. Parece que pensaban salir esta tarde. No tenemos noticias, sí salieron ya. El sábado por la mañana hubo también en la zona portuaria de las Palmas una manifestación estudiantil pidiendo la gestión democrática de los centros de enseñanza y oponiéndose a la selectividad. Los estudiantes exigían también que se haga efectiva de una vez la dimisión del Godo Carvajal, el conocido director de la Escuela de Arquitectura, así como pedían también la dimisión de Joaquín Ocón, director de la Escuela de Ingeniería Superior. La manifestación duró unos 20 o 25 minutos, saliendo de la zona portuaria y terminando en el Parque Santa Catalina, donde se dejaron las pancartas. No vino la policía ya que no se enteró de dicha manifestación por haberse convocado secretamente. Hoy anuncia la prensa de las Palmas que van a subir los transportes públicos de la sigla. 14% los transportes de mercancía, de 15 a 25% en el transporte de viajeras. Estos aumentos demuestran la gran preocupación de la metrópoli colonialista española por el bienestar de sus súbditos africanos de las colonias. Y entrarán en vigor dentro de unos 15 días. Suponemos que ahí se ven ya las garras de la Comisión Liquidadora de Canarias, que estaban metidas en todo esto, y estos son los primeros frutos de la creación de dicha famosa Comisión Liquidadora de Canarias. Hay también un asunto bastante desagradable, que es el siguiente. El gobierno reaccionario de Mauritania, que dirige el gran amigo de Juan Carlos y de Hassassan II, el presidente Uldatá, tiene retenidos en Nualibú, Mauritania, a 200 pescadores. Casi todos ellos son canarios, menos algunos compañeros españoles que viven en Canarias y que trabajan con ellos. Están detenidos desde el día primero de marzo, porque dicen que los mauritanos, que estaban pescando en aguas saharianas, que ahora pertenecen a Mauritania, gracias al pacto chanchullo tripartito. Sus navíos han sido incautados, la pesca confiscada y se les ha impuesto grandes multas. Actualmente están a bordo de sus barcos, no los dejan salir, en condiciones de higiene espantosas, sin agua, sin víveres, sin asistencia médica. Los familiares de estos costeros deben reunirse y salir en manifestación pública para denunciar este feo asunto si no quieren, en el porvenir, caer en las manos de las mafias de la pesca. Acuérdense de lo que contamos el otro día del mafioso de Claude Fuente y de la familia de Nicolás Franco y la familia del hermano del rey Hassan. Por ello hemos repetido mil veces que no hagan caso de lo que dice el gobierno colonialista español sobre las autorizaciones para volver a pescar al banco canario sahariano. Todo eso es una maniobra para engañar a nuestro pueblo y una prueba la tienen en esos 200 pescadores que están detenidos en Mauritán. Lo mismo pasará con los que sean detenidos por las lanchas marroquíes a pesar de las promesas del gobierno colonialista español y tendrán que pagar multas enormes a Marruecos aparte de las propinas que tendrán que dar a los mafiosos del Ministerio de la Marina Española. Mensaje urgente, mensaje urgente. Compañero Maraba, sería interesante que vinieras a vernos para consulta. Prepara viajes si puedes. Saludos. Queridos radio oyentes de La Voz de Canarias Libre, no olviden ustedes de enviarnos cuántas ideas, sugerencias y opiniones le merecen nuestras emisiones. Háganlo directamente a nuestra Secretaría General del Empayac B.P.216 Argel, paréntesis, Gare, paréntesis, Argelia. ¿Quién nos la hará llegar? Todo cuanto ustedes nos digan será tenido en cuenta, ya que nosotros somos la voz del pueblo huanche en lucha por su independencia. ¡Gracias!